Chicos, FedeBikeBani Ha subido un nuevo video Por lo cual vamos a reaccionar Claro que si A ver que nos tiene este canal Cuando aparece de lejos Parecía como que su cara era como un cráneo ¿Piensan que era una distorsión de la cámara? ¿O si otra persona? ¿O otro tipo de cara? También algo que opino yo amigo Es que hace mucho no entramos a la Deep Web Amigo ya el hecho que haya una... Muy bien, entramos a la Deep Web Ahí, ahí, ahí ¿Qué hay más allá del piso 6? Mira, si pasa algo y Fede va a comprar un payaso niño Me doy volteretas No hay nadie No, no ni no No es el momento Uy, solo el timbre Chicos, después de tantos meses Por fin hemos conocido La cara de Alpha Hemos visto alfa en carne y hueso, gente No saben lo increíble que es esto En la historia Literalmente Esto es ver... Yo qué sé, es una locura Las sombras Para ver bien los aspectos físicos Esta toma fue la toma que mejor pudimos... Fue la toma perfecta La toma que necesitamos Muy interesante de su cara Número uno, lo más impactante Los dientes Los dientes Sí ¿Qué onda con los dientes? Parecen dientes de animal O sea... Pero como de tipo Pero como colmillos Como puros colmillos Eso, exacto Para mí también O sea, el tema es para qué O sea, porque una cosa es Ok, hay forma de hacerlo Pero por qué te harías eso O sea, que estarías... Pone que esos dientes son para carne O sea, es para despedazar carne Es un despedazar carnívoro Pero no tiene sentido Y algo que me llamó la atención Es que... ¿Ustedes se acuerdan Que cuando lo vimos En persona Que veían los ojos amarillos? Ya Como que su cara iba cambiando Como que va a evolucionar Puede ser un efecto de la cámara Porque el infrarrojo No detecta la nariz Si te das cuenta Así se ve como el borde Como si estuviera marcada Pero no resalta Por el mismo tema del infrarrojo Yo en la foto Recién le veía los ojos rojos O sea, la primera Era como amarillo Y ahí estaban rojos Pero no sé si Tal vez porque estaba Enojado o mal A otro nivel Y es que cuando lo vimos Del túnel O sea, a mí sí me tocó Verlo así Sí se veían amarillos Sí Ese es un tema, ¿no? Porque al fin y al cabo O sea, estamos pensando Que son humanos, ¿no? O esta persona es un humano O es alguien que puede transformar Y cambiar los ojos de colores No tiene sentido Es otra cosa Ahora, ¿qué chingados Los cuernos? ¿Es el cráneo así Y por rituales Uff, los cuernos O son O es un experimento Del doctor Lizarra? O sea, aquí todo con los cuernos Los tiene al ras Del cráneo Del cagua Parece como que estuvieran implantados Parece un implante ¿Se acuerdan cuando lo vimos En la hacienda? En el estilo de templo Que se puso atrás de la pantalla Cuando aparecen de lejos Que yo lo filmé Y le hicimos las luces Parecía como que su cara Era como un cráneo Cuando fueron a la casa rosa ¿Piensan que era una distorsión De la cámara? ¿O si era otra persona? ¿O otro tipo de cara? Ahora, es que también hay un tema Nosotros pensamos que es alfa Pero él nunca dijo nada De ser alfa O sea, no sabemos Si es él O en una versión de él Podría ser Hay chicos que están diciendo Que podría ser beta Pero es que también Si no sabemos Si no se presenta Y no vemos una foto Donde diga alfa En la deep web ¿Cómo sabemos que realmente Es es alfa? Yo creo que es alfa Porque coincide el traje Coincide Y coincide La luz roja Del directo que hizo ¿Qué? No sé si se acuerdan Que cada vez que aparece alfa Primero antes Aparece una luz roja Vestimenta Con lo que vimos En la celda En el fondo Dice Fede Es que la cara Era un poco diferente Pero para mí Era algo de la grabación O sea, aquí hubo suerte Y lo pudieron grabar Frontal También algo que opino yo Es que hace mucho No entramos a la deep web O sea, nosotros Hace mucho que no entramos Y no vimos Si está disponible para comprar Si está la página Como dijo Iván O sea Eso es un buen punto Podríamos entrar A fijarnos Uy, ¿yán? Pero ya me está calentado O que ¿Cómo que entrar? Si tú nunca Siempre dices que no ¿Yán? Si realmente es alfa o no Estaría bueno Entrar a la deep web En estos días Y es que en el templo Estaba como la tela Donde él se levanta Sí había muchas referencias A que fuera Pero era este El mismo monstruo ¿No? Era gigante Para mí era él Como nunca lo hemos visto Bien diferente Es la primera vez Es ese misterio Como ¿Qué tal si puso a otra persona? ¿Qué tal si mandó a otro personaje? ¿Qué tal si él se sigue escondiendo En las sombras Y solamente nos está confundiendo Todo el tiempo Porque Al fin y al cabo Nos mandaron un traje Nos llevaron por ese lado Porque también no hemos pensado Porque el vecino Nos mandó Unas fotos De un traje Eso es verdad O sea Este tipo Tiene que estar relacionado Con algo Del vecino Que vino por unas fotos Y pensar que ese vecino Está cerca Vive cerca de acá O sea Piensa que estará conectada En los pisos de abajo Con la casa del vecino Debe ser muy Debe ser muy real A este punto Podemos pensar Que hay una ciudad O sea Podría ser una ciudad Conectada En túneles O sea A lo mejor no De que todo completo Así un hospital hasta allá Pero a lo mejor Si hay un túnel Que conecta Un subterráneo Amigo Ya el hecho Que haya un ascensor Abajo de la taza Ya sé Un ascensor Olvídate Olvídate ¿Quién es si caemos? ¿Cuántos pisos? Sí, un ascensor Al menos seis Mil, dos, seis pisos Lo que yo decía El otro día Es que si ustedes Se fijan bien En el plano Los ascensores Tienen que estar Justo Como por acá abajo O sea Justo al costado Del Zócalo Que está acá No, está la entrada Del túnel Está justo hacia atrás ¿Entienden? A lo que me quedó El tiro O sea Tomando en cuenta Que los baños Son ahí Y entramos ahí Hacia abajo Caminamos Y caminamos Hicimos como esto también Es que eso es otra cosa Que tenemos pendiente O sea Yo sé que está mal Amigo Pero para mí En algún momento Vamos a tener que romper ahí Donde escuchamos siempre ruidos Y todo Y más si Fede dice Que los ascensores Por ahí ¿Cómo hacemos ahora? Si ya cerramos Habría que romper El piso directamente Que también Me pone a pensar Que todo el tiempo Que se están escuchando Aquí ruidos De momento ¿Qué tal si es la máquina El elevador Bajando o subiendo? También puede ser No nos habíamos puesto Pensar en eso Que cada vez Que se escucha Es porque Está bajando No, ¿saben qué tenemos que hacer De verdad? Tenemos que entrar de vuelta Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar De vuelta O al Al piso 6 O sea Piensen bien Son 6 ¿Saben la misma sensación cuál es? Yo creo que ese va a ser El video más esperado Hasta la historia De Fede Vigivali Entro al piso 6 No sé por qué me entra Un deyapú Que abajo se siente Ya un Se siente como más pesado Estás abajo de la tierra Es muy arriesgado Cuando se trata Lo de su casa En el piso 6 Para estar ahí Como dice Puede faltar el aire Puede haber algún gas Yo siento que si hay ventilación Porque Acuérdense Una parte donde nos sorprendió Alfa Que fue cuando pateó Un barril por donde estaba La morgue Según yo Ahí había un generador Como Gigante así Pero amigo Vos pensá esto Si en el primer piso Hay una morgue Un crematorio Todo así de turbio Imagínate que puede haber En el piso 6 ¿Qué puede haber ahí? Te juro que me da mucho miedo De pensar Que puede haber ahí abajo O sea Piensen bien Si ya de por sí El piso Que estábamos en el nivel Nivel 2 Había un piso más arriba Que para mí es el hospital Estoy casi seguro Imagínense que hay en el piso 6 Si el nivel 2 Es así de turbio No me imagino Lo que puede haber En el nivel 6 Ojo y ojo En las grabaciones Que escuchamos En esos audios De las bocinas Decía que fueran al piso 6 Como para protegerse Entonces es algo Algo que ya había pasado antes Alerta de contención Dice Alerta de contención Alianeta de contención Pero entonces Quiere decir Que ya había pasado antes Y por eso existe Esa alerta Pero entonces ¿Qué hay aquí Que los tenga que proteger De esa manera? A lo mejor Es un piso Más abajo Tiene que ser algo Que menos se puede escuchar Menos se puede ver Más controlado Debe estar Porque está mucho Más subterráneo Ya Algo de máxima seguridad Una ultra mega máxima seguridad Peor se pone Securidad Hay solamente una forma De averiguarlo Y es entrar Hay que entrar O sea Es mucho riesgo Pero ojo Si vamos a entrar Esta vez entramos juntos Ya no puedes Irte tú solo Exacto Aunque no hemos tenido Ninguna confirmación De que es Alfa Por su parte O sea Él no ha dicho Soy Alfa Es súper claro Estas botas Las vimos ya En el video Del templo de Alfa O sea Son estas mismas botas Son muy similares También los pantalones A las fotos Que nos había enviado El vecino Algo que me llama Mucho la atención Es como Este tema De usar picos Como de usar cuero Como que Como que impone mucho Como si fuera Un jefe Un líder Pero también Me hace pensar Que tal vez Es un señuelo Y que como dicen Hace rato Tal vez Si es Alfa Pero no es quien Está detrás Realmente De todo este pedo Porque también Si es el jefe ¿Por qué se expondría A atacarlos O ir al frente? Si podría mandar A los Alfa soldados Por ejemplo Claro Y sabes que también Ahorita que dices tú Del cuero y todo Pero creo que también Pensando en la psicología De alguien así O sea el tema De la piel El tema de los picos Es alguien que le gusta Infligir dolor O sea hacer dolor No y el látigo El látigo Es un tema Que a los payasos O sea algo que sí Sabemos es que Alfa le gusta Dañar a los payasos A los otros payasos Entonces tiene una relación La vestimenta Con el hecho De lo que le gusta Hacer que es hacer daño Yo creo que es muy mala idea Arriesgarnos A bajar al piso 6 Tiene que bajar Funciona y logramos bajar Nada nos asegura Que vamos a poder Volver a subir Sí Claro porque ellos Lo pueden apagar Una vez abajo Y ya no hay como Es como la La ansiedad wey De pensar que hay 6 pisos Es una locura Quien de acá quisiera ir al piso O sea quisiera ir a entrar Yo 100% Yo iría Con cámaras Con todo O sea Equipo Hay que ir con palos Hay que ir con palos Es que no fueron con palos Y por eso Alfa le tiene un latigazo Pero tienen que ir con palos Allá abajo Importantísimo Para mí esto debe ser como Algo muy democrático Y si es Que la mayoría quiere Vayamos todos O sea no podemos ir La mitad Y la mitad no Siento que eso Es mucho más arriesgado todavía Cuanto que ese día Alguien se enferma O sea saben que Yo voy a ir con ustedes Obviamente Pero a mí me parece Muy mala idea wey O sea Imagínate que Nos cortan la electricidad Del elevador Y nos quedamos ahí wey O sea si no encontramos No den idea Pero para que les hagan ideas Claro Les están dando una idea buena La mejor forma alternativa De bajar y de subir Es una pendejada wey Es mucho riesgo Mira me acaban de ver Una buena idea Que cuando estén en el elevador Que se le corte la luz Si no llegan ustedes No sabríamos Si estaríamos hablando de esto wey A lo mejor estaría desaparecido wey Pero no sientes Que hay como una necesidad De saber la verdad No estoy diciendo Que tenemos más control Si nos metemos en la superficie wey Pero bueno Como quieran Democrático Democrático Así es Amigos Algo de lo cual No hablamos mucho En el video anterior O directamente casi Creo que hablamos Democrático gente Hay que ser democrático Viva la democracia Primero vamos a escuchar A respiro todos los días Que la verdad fue una locura D.M.D. Por una nación más fuerte Mente En el civil y poder Está muy cabrón Y me vuela la cabeza La magnitud de la organización Que fue O que es D.M.D. Porque no sabemos si ya es una organización Que desapareció No, no, no Más bien es una organización Bueno es porque Hay una página de D.M.D. Hay una página de D.M.D. Quiere decir que todavía existe No sabemos si esto es D.M.D. wey O sea es que esto No sabemos si es D.M.D. Bueno ahí sí No pero el altavoz parece Es un audio Es el tipo que vimos En las grabaciones Que encontramos en el hotel Sí No mames Departamento mental D.M.D. Por una nación más fuerte Y después repite La frase Del doctor Del doctor Lizarga Que dice Fuerza Energía y poder Mente, energía y poder Mente, energía y poder Mente, energía y poder Mente y poder Mente y poder Yo lo único que pienso Es que una nación más fuerte Pues solo es más fuerte Como con poder militar O algo así Es que sí Es como si fuera Una organización Secreta No No, 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 no Por favor Otra vez Ya empezamos No hay nadie Ya empezamos Siempre pasa esto Siempre 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 ¿Usted no piensa Que hay forma De el timbre Tocarlos desde abajo? Sí Claro ¿Y si la casa está conectada Con los pisos Amigo? Repetimos lo mismo El timbre debe estar intervenido Lo pueden activar Con un pinche teléfono Con el timbre Y no hay nadie Amigo Puedes jugar con el timbre El ángulo está muy abierto Sí, la cámara No hay nadie Es que es literal Un cable Que pueden sacar Y extender Se hicieron Un hospital Aquí abajo Es porque estamos Hablando de esto No, hoy no tocan El timbre En todo el día Amigo Esto es muy cansado Y después está La segunda vez Que escuchamos El audio Del altavoz Que ahí es cuando Escuchamos la voz De Mini Mini O eso creemos Que es Mini Mini Es la misma voz Que habló Antes de que se lo llevaron Por el cuarto de Ian En la escalera Es la misma voz No es la voz De Mini Mini La que él La hace como pasó Sino la voz real Del ser humano Digamos Sí, como de bueno Que nos quería ayudar De cara buena No se humaniza No, o sea Como ese vibe De Cuando tiene buen sentido Del humor No vayan O sea Como que ya Mucho más serio No vayan Míralo, míralo ¿A dónde? A la casa de los No, de la casa de los Alerta de contención Alerta de contención Todo el personal Dirigirse al tipo C Alerta de contención Alerta de contención El tema es ¿Dónde estaba Mini Mini En ese momento Cuando dijo eso? Literal O sea, tiene que haber Cámaras de seguridad Ahí Porque si no ¿Cómo sabía Que estábamos ahí? Dos cosas Tiene que haber Cámaras de seguridad Y tiene que haber Una zona En donde activen Esos altavoces Para mí La primera vez Que escucharon Los altavoces Era tal vez Mini Mini probando Y esta segunda Se le botó el audio Pero en realidad Les quería avisar ¿Sabes? O sea, por eso Como que se suena Interrumpido Yo siento que igual Alerta de contención Quizá Mini Mini Que estaba contenido Guardado en algún punto Se escapó Para justo avisarnos Quizá del riesgo O de lo que sea Y él es el que activa Porque hasta se escucha La voz Uno nervioso Y como si le fueran A hacer algo Como si le estuvieran Haciendo algo Como si estuviera lastimado Estén todos ahí En el piso 6 O sea, por lo manes O sea, si vamos al piso 6 Encontremos a todos los payasos A todos Oye, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, ¿qué tal que desde el primero Que compramos Salen del piso 6 Y llegaron aquí a la casa? O salen del piso 6 Es muy distinta O sea, si te pones a pensar En los videos Cuando compramos La prima de los payasos Wow, señor La locura Así que existiera Una figura atrás Como Alfa O sea, siento que Esto fue una transformación Y más bien Siento que los tiene Ahorita encarcelados Si los payasos Son como empleados De alguien Y cuando nosotros Los compramos La deep web Venían acá Y realmente Son prisioneros Del piso 6 Wow Wow Esto nos confirma Uno Que Minimini Está vivo O por lo menos Puede hablar Y dos Que nos quiere ayudar Que quiere ayudar O sea, como ponele Luli Llegó a la casa Y estaba en la cocina Ponele Ya Esas cosas no entiendo yo O sea Es muy probable Que viven todos Acá abajo de la casa En realidad Es que Sea como sea La idea es que En el piso 6 Están todos O sea que vivan O que los mandaban de ahí O lo que sea En el piso 6 Ahí están Todos Todos ¿Quién es más están wey? Ajá, justo Porque si Fede Porque si Fede Escuchó un niño No sabemos si realmente Hay un niño ahí abajo wey O fue una trampa En el piso 6 ¿Qué tal si viene Del piso 6 todo esto? El tema que también ir ahí Es muy arriesgado Para nosotros Amigo también Porque no sabemos Que nos podemos encontrar ¿Y si está en la oficina Del doctor Lizárraga ahí? La que vimos en los videos Uy, ¿te imaginas? No creo No creo Pero de niño Y de frases Eso me mandó la mierda Buah, se dio una locura Está horrible O sea No, no, no Es que no entiendo O sea Y sabes Lo que menos entiendo Fue Que fue Demasiada casualidad Del hecho de que yo Me haya modado esta casa Que esta casa Que esta casa tenga Cosas abajo Y que justo Compecé a comprar cosas En la deep web Como Es lo mismo El tlacuache El tlacuache Fue mucha casualidad Y eso Dar cuenta Que abajo hay algo Por el tlacuache Es todo mucha casualidad Todo Yo creo que nada Yo creo que nada es casualidad O sea Creo que Es parte de un plan Más grande Que todavía no alcanzamos A visualizar Es increíble Que hayamos encontrado Eso Todo tan perfecto Lo que están usando justo Este tema De tu exposición Este tema De tu Como figura pública Para tratar De mostrar algo Y quizá Algo que empezó Como una rebeldía De parte A lo mejor De los payasos Se salió de control Hasta este momento Con Alfa Pero creo que todavía no Vemos el mapa completo Siento que está muy cabrón No está por suerte Que hayas comprado esta casa O sea Es como una locura Pero siento que Atrajiste este pedo Porque sabían El potencial que había Contigo si lo hacían ¿Sabes? Y la deep web Es parte de eso Siento que es una trama Que como Como que Vemos a los títeres Pero no vemos Quien está atrás Jalando los hilos De esto Es la punta del iceberg Todos estamos viviendo Es una locura Amigos Me encantaría Leer sus comentarios A ver que opinan Como siempre Leemos todo Siempre leemos todo Leemos sus opiniones Y queremos ver Que opinan al respecto De nuestro lado Tenemos varios pendientes Ver que hay más allá Del piso a que bajamos En el piso 3, 4, 5, 6 Y si es que hay más De 6 Averiguar más Sobre la casa Del vecino Que si o si Tiene relación con Alfa Por algo nos vino a tragar Las fotos De los disfraces Cuando nunca antes Habíamos visto El disfraz de Alfa Número 3 Ver que está pasando Con las payasas de la deep web Donde están Vivos seguro se están Por mini mini Hablo A menos que haya pasado Algo después de eso Y por último Saber si de verdad Existen los payasos Niños De la deep web Que eso sería una locura Pero bueno amigos Hasta acá ya este video Muchas gracias a todos Por su apoyo Gracias por verlo Gracias por estar siempre pendiente A nuestros videos Ustedes saben que estos videos Los hacemos especialmente Para documentar Y por ustedes Ustedes son el motor De todo esto Así que de verdad Muchísimas gracias Amigos Nos vemos Y nos vemos En 3 días Con un nuevo video En 3 días Guau Pues Tocaría esperar gente A que Fede Abra la puerta A que Fede Se decida A actuar Y abrir la puerta Y ahí descubrir Todo De todo Ahí Se viene